Buenas tardes con todos Vamos a ver un repaso sobre lo que es Como añadir la maquina virtual De Ubuntu Del servidor, lo que es FTP Los permisos, etc Entonces, bueno Lo vamos a hacer en el entorno Windows Pero es lo mismo para Para Linux, ya hay pequeñas variaciones Obviamente, pero Lo principal es lo mismo Entonces ahorita yo tengo abierto el VirtualBox Vamos a añadir Una máquina virtual No vamos a crear una nueva Entonces yo ya he Extraído la máquina Virtual Ubuntu Subguión B2 Que les he pasado Bueno, no está acá Está aquí afuera Es lo que he extraído del Zip que les pasé Ubuntu subguión B2.zip Ya Entonces ya he Añadido la máquina virtual y ahora trato de Prenderla Veamos si funciona Me dice que no se pudo iniciar la máquina virtual porque No se encontraron las interfaces de red Entonces esto es porque Dependiendo de su plataforma El nombre del adaptador cambia Entonces lo único que hacemos es Darle clic a cambiar configuración de red Y en lo que es el adaptador 2 Simplemente seleccionamos el que nos aparece Que es el único Y ahora vemos que ya está iniciando Entonces vamos Ubuntu Que se inicie Cerrar esto Cerrar esto Si ahorita esta máquina Es exactamente la que está en el archivo Ubuntu subguión B2.zip No he modificado nada todavía Vamos a ver Eso ya Entonces iniciamos sesión con Pbw1 Contraseña Epis Y ya está Ya estamos Hemos iniciado Sesión en la máquina virtual Entonces Primero Veamos si es que está configurado Si es que existe el servidor FTP Si existe ya Pero para asegurarnos Ya como había problema Con algunos Vamos a eliminarlo Ya entonces es Sudo apt Remove Le ponemos el nombre del paquete Y el flag purge Que significa que lo va a borrar completamente Ya Con archivos de configuración incluido Me he equivocado Escribiendo Es F T P T Nos dice Se va a borrar ¿Quieres continuar? Si Entonces lo que estamos Estamos haciendo una instalación limpia Ya para asegurarnos de que Cualquier problema que Hubiera habido Vamos a empezar con la configuración inicial Entonces ya lo ha borrado Lo ha purgado Y ahora lo instalamos de nuevo Sudo apt Bueno vamos a ver si Si nos funciona Perdón Me faltó el install Y entonces ya lo ha instalado Verificamos De nuevo que existe Y ya Está Entonces ahorita está con la configuración inicial Con la que viene Entonces salimos de aquí Podemos apretar la tecla Control derecho Que nos permite Regresar al Al anfitrión Y bueno vamos a Vamos a abrir una Una terminal Ya Entonces primero con la configuración inicial Veamos si es que podemos conectarnos Al servidor Mediante FTP Entonces verifiquemos Nuestra Dirección IP Y ahí nos dice que es 168 56 10 Ya Entonces veamos Si es que Funciona Entonces vamos FTP 192 168 56 10 Bueno al parecer no está funcionando Ya Entonces aquí lo que tenemos es un Error de configuración En lo que es el adaptador Ya porque debería ser instantáneo Entonces a ver Verificamos pues nuestro adaptador Vamos a settings Network Bueno acá en realidad no nos va a decir nada Tenemos que ir A la configuración general De la máquina virtual Que es archivo Preferencias Ya Entonces a ver veamos pues Como es que está configurado Entonces vemos que está con otra dirección IP ¿No? Entonces Para Bueno Regresar a lo que es la La configuración inicial O sea la IP que está configurada en la máquina virtual Le ponemos el 56 1 Ya Ahí le ponemos Le activamos el DHCP Por si acaso Y ahí A ver A ver Le quitamos el DHCP Y vamos a ver si funciona con eso Entonces Como hemos cambiado la configuración Del VirtualBox Vamos a reiniciar la máquina virtual Ya Y en realidad podemos apagarla de frente ¿No? Porque No es una máquina real Entonces Iniciamos de nuevo Y ahora veamos La configuración Ya Ahora probemos Ya que hemos Actualizado La La configuración De La máquina virtual Para que apunte A 56.10 Bueno Entonces Ahora que hemos actualizado El adaptador de red De la máquina De De la configuración general Del VirtualBox Ya está con la dirección O sea Esta es la dirección Inicial Como el Bueno Ustedes van a ver Más adelante En lo que es redes ¿No? Pero esta es la Como la puerta de enlace Predeterminada El Gateway Para lo que es Nuestra máquina virtual O sea Que tiene que estar En este rango Dentro de Este rango ¿No? Entonces la dirección A la que está asignada La máquina virtual Es 56.10 Ya que está en el mismo rango Que 56.1 Y entonces Como hemos visto Ya Nos hemos podido conectar Mediante FTP Ya entonces Estamos conectados A la dirección Que es la misma Que debe estar aquí Ya Entonces una vez Que esté hecho eso Ya hemos pasado Uno de los obstáculos ¿No? Que es conectarnos Desde FTP Entonces en FTP Nos pide obviamente Usuario Y ponemos nuestro usuario Y nuestra contraseña Ya Entonces Ya hemos ingresado Mediante FTP A esta máquina Ahora ¿Qué podemos Tratar de hacer? Bueno Lo más Lo que nos interesa Para esta práctica Es mandar un archivo Como mandamos un archivo Podemos utilizar Send O Put Ya Utilicemos Send Ahora Como yo estoy en Windows Si quiero mandarle un archivo Local de mi máquina Tengo que especificarle Una ruta De Windows ¿No? En este caso Es un archivo Que tengo yo Que se llama Combined SCB Ya que es simplemente Un TXT Nos dice que el comando Ha sido exitoso Pero nos ha denegado El permiso ¿Por qué? BCFTPD Nuestro servidor FTP Está por defecto Configurado para No Aceptar comandos De escritura Ya entonces Tenemos que modificar eso Vamos a BIM ETC Y ahí Vamos al archivo De configuración Parece que Me he equivocado De nombre Si Siempre me equivoco De nombre Es FTPD Entonces por eso Hay que dejarlo Que nos autocomplete Ahí está Este es el archivo De configuración Que no cambien Nada Más Que no sea esto Ya porque si no Vamos a tener problemas De conexión negada Entonces aquí nos dice Descomenta esto Para activar cualquier forma Del comando De escritura FTP Excelente Entonces lo descomentamos Ya me está dando Una arbetencia Que estoy tratando De modificar Un archivo De sola lectura Y tiene razón Porque Este es un archivo De configuración Y por defecto No podemos No podemos Modificarlo Así nomás Entonces vamos a salir Que nos falta Decirle que Vamos a abrirlo Como administrador Para que nos deje Modificarlo Entonces Sudo Y el mismo comando Ahora si Vamos aquí Entramos a modo De inserción Apretamos Y Y ahí si Lo descomentamos Y ahora con esto Ya nos debería dejar Mandar archivos Entonces Nos salimos De modo De inserción Y pwq Para salir Y guardar Ya está Ahora Esto No es Como vemos Cada vez que Modificamos El archivo De configuración Tenemos que reiniciar Nuestro servidor FTP Ya entonces Hacemos Sudo Service Vsftpd Restart Ya está Lo ha reiniciado El servidor Ya entonces Nosotros Acá estamos En el prompt Para salir Podemos escribir By Y nos conectamos De nuevo Ya Ya estamos Conectados Entonces Ahora estamos Con una sesión En la cual Si nos debería dejar Mandar archivos Entonces probemos Si yo no especifico Ninguna ruta De destino Lo va a mandar A home Y que pasó Ahora es Completamente Distinto Nos dice Listo para mandar Archivos Transferencia completa Como verificamos Bueno Hagamos un ls Simplemente Y ahí está El archivo Que he mandado Combined.csv Excelente Podemos Investigarlo Ese es el archivo Bastante Extenso Entonces ya logramos Quizás la parte Más difícil Transferir un archivo Desde nuestro anfitrión Que en este caso Es nuestro Equipo Windows A nuestra Máquina virtual Ya Luego Lo que Lo que hay que hacer Es Bueno en este caso Este es un archivo X Que yo he pasado Se supone que ustedes Tienen que pasar Su sitio web Ya Y lo tienen que pasar A donde A la carpeta Bar W W HTML Entonces Podemos Inclusive Intentar Pasarlo Con un comando CPE O MB Otra alternativa Que tenemos Porque actualmente En esta máquina Virtual No hemos modificado Los permisos De la carpeta Bar W HTML Como habíamos visto Ya Lo único Que hemos hecho Es Mandar archivos A la carpeta Home Y en la carpeta Home Tenemos permiso Normal No hay problema En eso Entonces Lo otro Que podemos hacer Es Mandar Directamente Desde FTP A la carpeta Bar W W HTML Entonces ¿Cómo hacemos eso? Hacemos Desde FTP Desde FTP Podemos utilizar El comando CD Y aquí Quiere decirle Que se está Cambiando de Directorio Pero no En el Anfitrión Sino en Nuestro Servidor Ya Entonces Y nos movemos A la Carpeta Que nos Interesa ¿No? Bar W HTML Nos dice Que se ha Cambiado Exitosamente El Directorio Entonces Si le damos LS También Funciona ¿Qué nos sale? Index HTML Ese index HTML Es el Archivo Por defecto Que nuestro Servidor Web Apache Carga ¿Ya? Inclusive Podemos Probar Eso ¿No? Habíamos Dicho Que estamos Simulando Un Servidor Web Entonces Si nosotros Queremos Acceder Al Contenido Web De ese Servidor Tenemos Que ingresar Su dirección IP ¿No? En este Caso Es 192 168 Punto ¿Cuál era La dirección? Ya me olvidé 5610 Y ahí nos Aparece ¿No? La página Por defecto De Apache 2 De Ubuntu Entonces Esta página Por defecto Es Ese Enigmático Archivo El Index Perdón Aquí no Estamos Es ese Archivo El Index HTML Porque Eso Que muestra Es un Archivo Al final Nosotros Inclusive Podemos Ver El código Fuente Y si Vemos Esto A ver Comparemos Bueno En realidad Comparemos Vamos a Tener que Hacerlo Desde Perdón Vamos a Tener que Hacerlo Desde Aquí Nosotros Podemos Ver Una Porción De Un Archivo Con Cat Bueno Nos ha Mostrado Todo Entonces Este Archivo Index HTML Es Exactamente Esto ¿Ya? Entonces El Archivo Index Es un Archivo Especial Ustedes Tienen Que Averiguar Eso Porque Hay Una Pregunta De Eso En La Práctica Pero Entonces Se supone Que Lo que Tienen Que Lograr Ustedes Al Final Es Que Cuando Tipeen Esta URL En Vez De Que Se Muestre Este Archivo De La Página De Apache Se Muestre Su Página Web Ya Esa 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 La Tarea Ahora Continuemos Habíamos Mencionado Habíamos Mencionado Que Básicamente Tenemos Dos Maneras Desde FTP Mandamos El Archivo Al Home Que Es Lo que Ya Hemos Hecho Y Luego Copiarlo A Nuestra Carpeta HTML O La Otra Alternativa Es Copiar Perdón Mandarlo Directamente Desde FTP A La Carpeta HTML Que También Podemos Hacerlo Entonces A ver Probemos ¿No? Ya habíamos Bueno Nos aseguramos Tenemos que Para Cada vez Que nosotros Hacemos un Send O un Put Cada vez Que mandamos Un archivo Con AFTP Lo mandamos A la carpeta Actual Donde nos Encontramos Ya Podemos Utilizar El comando P W D Para Decirnos Para que Nos diga Donde Estamos Actualmente Y nos Dice Que Estamos Efectivamente En Bar W HTML Entonces Cualquier Archivo Que nosotros Enviemos Se va A mandar Aquí Entonces A ver Probemos De nuevo Vamos A mandar Ahora El famoso Combined CSV Ya no A home Sino A HTML Ah Perdón Me Faltó Pasarle Lo que es La ruta Completa Nos dice Que el Comando Ha sido Exitoso En su Conexión Pero No se Pudo Crear El Archivo ¿Por Qué? Porque Lamentablemente Como Usuario PW1 No tenemos Derecho De Escritura Sobre Esta Carpeta Y Quizás A algunos Se les Ha ocurrido Esto ¿Qué pasa Si utilizamos Un Sudo? No es Que Sudo No existe Dentro De FTP Nosotros No podemos Hacer Eso Ya Entonces Aquí Es donde Tenemos Que Hacer Si Vamos A hacerlo De esta Manera Tenemos Que Hacer Lo que Hemos Hecho En Clase Que Era Darnos Volvernos Dueños Darnos Permiso De Modificar Ese Archivo Entonces O la Carpeta Entonces Lo que Hacemos Es Bueno Primero Verifiquemos ¿Cuáles Son Los Permisos De A ver ¿Qué Que es Que es Lo que Hace Este Comando El L Se Nos Muestra El Contenido Y Al Ponerle El L Nos Muestra Un Contenido Más Detallado Nos Dice Que El Dueño De Esto El Dueño Es Root Ya Entonces Nosotros Queremos Convertirnos Como Pw1 En El Dueño De Esta Carpeta HTML Entonces Utilizamos Chown Que Y Ahora Le Pasamos Quien Queremos Que sea El Dueño Pw1 De Que Carpeta Solo De HTML Ya Nos Dejará No Porque Todavía Necesitamos Ser Administradores Para Hacer Eso Ser Root Entonces Sudo Y Ahora Si Ya Nos Dejó Sin Problemas Entonces Ahora Que Ya Somos Los Dueños Podemos Verificarlo Porque Vamos A ver Que Ha Cambiado Una Columna Antes Era Root Root Ahora Es Pw1 Que El Dueño Entonces Excelente Ya Somos Dueños Entonces Ya Deberíamos Poder Mandar Un Archivo Directamente Entonces Probemos Y Ahora Si Efectivamente Lo Aseguramos De Eso Bueno Un LS ¿No? LS A Bar B W HTML Y Ahora Tenemos Dos Archivos Index Y Combined .csv Y Ahora Probemos Pues De repente Podemos Ver a Combined Desde Nuestro Deberíamos Poder Ya Porque Está Dentro De HTML Entonces Vamos A nuestro Navegador Y Hacemos Un Slash Le Decimos Combined .csv Funcionará Nos Dice Que No Tengo Permiso Para Acceder A Combined Ya Bueno Entonces ¿Por qué No nos Deja Acceder Al Archivo Combined Si Ya Está En Nuestra Carpeta Bueno Lo Interesante Es De Que A ver Lo Interesante Es De Que Ya No Nos Dice Que No Existe El Archivo Sino De Que Porque Un Archivo Que No Existe Nos Va A Decir Eso Explícitamente Si Yo Le Pongo Esto Ese Archivo No Existe Pero Si Yo Le Digo Combined .ssb Que Si Existe Me Dice No Permitido Prohibido Porque Resulta Que Es Una Cuestión De Permisos Ya Entonces Nosotros Podemos Verificar Esto L S L H Ya Y Ahí A la Izquierda Están Los Permisos Ya No Les Puedo Apuntar Con El Mouse Lamentablemente Pero A Este Lado Están Los Permisos Y Vemos Que El Archivo Combined .ssb Tiene Permisos De Lectura Y Escritura Para Para Lo Que Es El Usuario Pero No Tiene Permisos Ni De Escritura Ni De Lectura Para El Grupo O Para Otros Usuarios Y En Este Caso Nosotros Somos Otros Usuarios Somos Un Usuario X Un Anónimo Por Así Decirlo Entonces Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Tenemos Que Darles Permisos De En Realidad Un Usuario De Una Página Web No Necesita Permisos De Ejecución Solo De Lectura Entonces Lo Que Nos Faltaría Es Darle Un Permiso De Solo Lectura A Otros Entonces Para Esa Parte De Los Permisos Tiene Su Complejidad Así Que Deben Revisarlo En La Parte De Lo Que Es La Guía Está Descrito Brevemente Pero Investigan Más Ya Porque Es Importante Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Darle Permisos De Lectura Entonces Probemos Con El 774 Combine S Ya Y Ahora Veamos Que Permisos Tenemos Ahora Bueno En realidad Le he Dado El 77 Quiere Decir Que Tiene Todos Los Permisos Lectura Escritura Y Ejecución Ya Entonces El Primer 7 Es Para El Usuario El Segundo 7 Es Para El Grupo Y El Cuatro Es Para Otros Ya Y El Cuatro Quiere Decir Solo Lectura Entonces Ahora Combine .csv Tiene Acceso De Lectura Entonces Probemos Bueno En este Caso Allá Es que Aquí Por lo que Es Por lo que .csv Es una Extensión Especial Que es un Archivo Separado Por comas Va a quererlo Descargar Como un Archivo Aparte Ya Entonces Pero Entonces Para evitar Eso Le vamos A cambiar La extensión Pero Como se dan Cuenta Ya No nos Dice Prohibido Sino Que Ya Nos Aparece El Prompt Para Descargar Entonces Como le Cambiemos El Nombre Un Archivo Podemos Utilizar MB Decimos Combine .csv Ahora Se va A llamar Combine .txt Porque Al final Es un Archivo De Texto Entonces Ahora Probemos Obviamente csv Ya No Existe Pero Txt Debería Y Ahí Está Es Un Archivo De Datos Ya Entonces Obviamente Ustedes No van a Manejar Estos Archivos Txt Se supone Que Si ustedes Tienen Su Página Que se Llama Maria .html Si yo Hago Click A Eso O Perdón Si yo Accedo A esa URL Debería Cargarme Entonces Esa es La tarea Al final Espero Que Con Esto Les Hay Aclarado Dudas Ya Así Que Bueno Pónganse A Trabajar Y Nos Vemos Mañana Hasta Luego